¡Tela! ¡Vaya programón os traigo hoy! Nada más y nada menos que en la primera parte de mi programa de la felicidad vais a conocer a Mariano García, el fundador de Bodegas Mauro. Lo fundó en el año 78 junto a sus hijos, pero antes fue el etnólogo de Vega Sicilia. Vais a conocer su apasionante historia. Y en la segunda parte del programa, Maté y Sofás, vais a ver el por qué. Hay mil euros de diferencia incluso de una tienda a otra, de un sofá a otro. Y os voy a explicar para que no os engañen. Y tercera parte del programa, una curiosidad muy chula nos espera. Así que sin más amigos, arrancamos otro nuevo capítulo de Maté, Sofás y Felicidad. Hola amigos, una semana más aquí en Maté, Sofás y Felicidad. Hoy tenemos a Mariano de Bodegas Mauro, una gran persona que me gustaría que todos vosotros conociérais. Mariano. Hola, buenos días. Buenos días. Oye, mira, me parece increíble la gran bodega que tienes y la fama a nivel mundial que has conseguido. ¿Nos podías contar un poco así brevemente la historia de tu empresa? ¿La fundaste tú? ¿La fundó? ¿Vine de tu familia? Yo me dedico al mundo del vino desde el año 1968. Fue mi primera elaboración en Vega Sicilia. Bueno, siempre he estado vinculado al mundo del vino. En mi familia el vino era algo importante. Sí. Y los viñedos, sobre todo los viñedos, que es lo más importante. Y en el año 78, después de 10 años en Vega Sicilia, vi que si había unos viñedos, un señor que estaba muy vinculado con él, hacía su vino en el pueblo, me propuso que por qué no me quedaba con ellas, porque era una pena arrancarlas. Viñedos muy viejos y ahí empieza la historia. Y además yo quería tener también mi propio proyecto y tenía la oportunidad de coger unas viñas en un enclave especial con un terroir adecuado y ahí pues con cuatro hectáreas de viñedo, pues me quedé con ellas. Y en el año 78 fue la primera cosecha. Y yo siempre digo que si tuve que hacer el vino porque tenía viñas o me quedé con las viñas para hacer el vino. Y la pregunta queda ahí, ¿no? Y ya en el año 78 fue la primera cosecha en una bodega prestada de este señor y ya en el año 82, 81-82, en una casona del siglo XVII, la transformé en bodega porque esta casona tenía en la zona subterránea, tenía su bodega. En casi todos los pueblos de Castilla tenían su bodega y su lagar donde elaboraban su vino. En el año 90-92 ya se incorporan mis hijos, Alberto y Eduardo. Y ahí empieza ya, bueno, aunque Mauro siempre ha tenido un nombre, se han hecho vinos con prestigio, sobre todo con personalidad y respetando que es importante de dónde viene el vino. Del Terruño ese, Rivera Duero, Tudelano. ¿En cuántos países venden? Bueno, estamos como en 60 países. Increíble. Y luego ya viene San Román, en el año 94, Boya Toro, piñedos que se estaban también, desgraciadamente, no se valoraba la uva de toro, excepto fariñas, se forma ahí el proyecto Mauro Dosa-San Román. La segunda marca. Y luego, ahora últimamente, hace el año 2014, una bodega en la ribera del Duero, en la zona de Olivares Quintanilla, que se llama Garmón. Que estos viñedos proceden de la zona alta de la ribera, en pueblos casi sorianos, que es otro tipo de uva, es también el tempranillo, pero con un concepto de terroir distinto. Y esos son los tres proyectos. Increíble, la verdad que... Y ahí, de momento, bueno, estamos también aquí en León, en la zona de Villafranca, del Bierzo, donde tenemos unas parcelas de godello y estamos elaborando también un godello verciano. O sea, que también estamos en León. Como le gusta tanto la gastronomía, cuando va a un restaurante y ve que no hay en la carta alguno de sus vinos, no... No, pues está, en absoluto, hombre. No trata de... No, en absoluto. De vender robo. Yo cuando llego a los restaurantes, no, hombre. Yo cuando voy al restaurante, no voy a vender vinos. Voy a disfrutar de la gastronomía. Si está mi vino, pues bienvenido. Y luego, lo que sí que me gusta es con el sommelier, pues dialogar. Y aparte de que, normalmente, me puedo asegurar que la mayoría de las veces no pido mi vino. Porque a mi vino le conozco muy bien. Hay veces que sí que lo pido para ver cómo está, cómo lo conservan. Pero la mayoría de las veces pido otra serie de vinos. Sí, curioso. Y cuando alcanza su empresa esa gran magnitud que tiene y ese nombre de gran referencia, ahora mismo, viendo lo que es la vida y su gran experiencia en el mundo empresarial, ¿qué es para usted la felicidad? En esta vida lo que hay que intentar es ser feliz. Y si con lo que tienes y haces te gusta, pues tienes que intentar seguir ser más feliz cada vida. No volverte loco. Cuando tienes ya una marca, un prestigio, pues lo que tienes que hacer, entre otras cosas, es mantenerle. Que es muy importante. Y no es fácil. No volverte loco. Pero uno de los dos secretos suyos es que está trabajando en algo que realmente ama. Efectivamente. Eso sí, tuve la suerte de elegir algo que me gustaba. Y cuando tienes algo que te gusta, el trabajo es menos trabajo. Además es más placentero. Y ya a mis años, pues hombre, si no intento hacer lo que quiero y lo que me gusta, pues sería un desgraciado. Después de todos estos años, tengo que hacer proyectos y algo donde crea, me gusten. Y luego tengo la suerte que están detrás ahí Eduardo y Alberto, mis dos hijos, que son los que ahora están en la empresa. Han potenciado todo y han diversificado. Además con una visión del vino, pues quizá más amplia que la mía. Y dentro de todas sus marcas y todos los tipos de vino que tiene, ¿tiene algún favorito, alguno por el que se declina más? Bueno, todos, todos son favoritos. Pero hombre, si hay uno el que para mí puedo destacar es el San Román de Toro. ¿El San Román? Sí, porque era una zona que para mí son unos grandes vinos, tiene uno de los terroirs, terruños más importantes que hay, con una personalidad aplastante y no era reconocido. Y ahora ya internacionalmente el vino de Toro está en la situación y en los sitios donde tiene que estar. Me ha sorprendido su historia, pero la verdad que la desconocía y le agradezco mucho su tiempo y que nos haya contado un poquito de su historia. El placer ha sido mío y sobre todo veo que hay inquietud por el mundo del vino y de la gastronomía. Pues nada, Mariano. Ha sido un placer. Igualmente. Y a vosotros os espero la próxima semana. ¡Hasta luego! Dame tu cosita. Amigos, ¿qué tal? Soy Matías y hoy vamos a hablaros de un tema muy importante y espero que lo entendáis muy bien. Mirad, una de las dudas que más me llega a través de vosotros es el por qué hay hasta mil euros de diferencia en un sofá de una tienda respecto a otras. Y os lo voy a explicar porque comprar un sofá es un acto de fe. Compráis algo sin verlo y quiero que lo entendáis. Vamos a verlo. El primer punto donde está esa diferencia de dinero, vamos a ir punto por punto, es en las patas. No es lo mismo una pata en acero inoxidable, como puede ser esta baja, que iría aquí debajo, que en madera. Y lo mismo, pasamos a este otro sofá que tengo aquí a mi izquierda, no es lo mismo una pata alta, igualmente en acero inoxidable, que en madera. Hay mucha diferencia de precio en lo que es a nivel de patas. Incluso, incluso, hay patas que son de plástico pero imitando acero inoxidable. Os voy a enseñar una. Y aquí, como os he dicho, tenéis una pata que parece totalmente en acero inoxidable y es de plástico. Mirad, os lo voy a enseñar. Voy a levantarlo. Y si veis, bueno, es que suena hasta plástico. Es una pata que está totalmente hueca, o sea, son como agujeritos por aquí, pero vamos, que no tiene nada. Es puro y duro plástico, se raya con la mirada. Incluso, también hay patas de plástico, pero plástico, plástico, ni imitando a nada, que pueden ser con forma o redondas. Normalmente son de los sofás muy baratos. En este caso es una pata triangular, pero es de plástico, o sea, es una mierda de pata. Y luego tenemos esta en redondo, que lo mismo, igualmente, son patas de plástico. Hay muchísima, y os repito, muchísima diferencia de precio de una pata. Así a una pata en acero inoxidable o una pata barnizada. Vamos a por el siguiente punto, para que aprendáis y entendáis dónde está la diferencia de precio en los sofás. Segundo punto, los armazones. Hay mucha diferencia de precio según el tipo de armazón que compréis. Los hay de tres tipos de madera. Los tenéis de chopo, es la madera más barata. También los tenéis de pino, es más cara que el chopo. Y los tenéis también de haya, es la madera más dura y resistente. Pero esto os lo explicaré en otro vídeo que os haré exclusivamente de los armazones. También existen otro tipo de armazones, metálicos o mixtos. Pero como os he dicho, os lo veréis en otro vídeo. Y pasamos a los mecanismos, que es el tercer punto, donde hay mucha diferencia de precio. ¿Y por qué? Porque hay muchos tipos de extraíbles, que es uno de los sistemas que sale hacia afuera, y de sistemas de relás. Los extraíbles los tenéis, que son asistidos, que los sacáis donde vosotros queráis. Y la verdad que están muy bien, porque solamente sacáis lo que necesitáis. Pero hay otros extraíbles, que según os sentáis, lo que ocurre es que os veis hacia adelante. Van por puntos. Esos son muchísimo más baratos. Y también influye el precio del extraíble en función de la base que tenga para sentarnos. Si va cincha o molla en zigzag. Y luego está el mecanismo de relás. Que evidentemente están los chinos, y luego los hay, también están los americanos, que son los de Motion. Los hay que tienen motor alemán. Esto es un mundo tremendo. Os haré otro vídeo sobre esto. Pero qué cositas estáis aprendiendo, ¿eh? ¿Dónde está la diferencia de los sofás? Que está por dentro de toda cobertura, y es algo que tenéis que saber antes de comprarlo. La otra cosa son los sistemas de suspensión. ¿Qué es esto? Esto de aquí. Porque puede ser de cincha elástica, que es como una goma, que la hay de diferentes calidades, porque se emplea diferente. Estos son muelles en zigzag. Pero los que emplean goma elástica, los hay de muchas calidades también. Las tenéis buenos y malos. Y eso, hay una diferencia de hasta más del doble cuando se compra por rollos, lo que es a nivel de rollos. Vale el doble una cincha que se llama Nea, que es la mejor. Y el molle zigzag ya es mucho mejor, porque es indeformable. Pero también los tenéis con sistemas antirruido y mogollón de cosas que hace que el sofá sea más caro o más barato. El punto 5 que hace que un sofá sea mejor o peor, más caro o más barato, son las calidades de las espumas de los asientos. Esto os lo voy a explicar en la fábrica. Bueno, pues seguimos con el punto 5, que aquí hay mucho gitaneo con el tema de las espumas de los asientos. Aquí se abarata o se encarece muchísimo el precio de un sofá en función de la calidad que metamos a las espumas. He venido a esta fábrica para que veáis cómo son las espumas y que lo veáis bien cómo son por dentro. ¿Por qué? Porque mirad, esto es un mundo. Normalmente los fabricantes, muchos de ellos para ahorrar, simplemente meten un tipo de espuma. Es decir, aquí vemos que hay dos. La parte inferior y la parte superior. Entonces, esta espuma puede ser de 20 kilos, 25, de 30, 35 o 40 kilos. ¿Vale? Entonces, no porque sea la sentada similar, significa que sean los mismos tipos y calidades de espumas. ¿Por qué? Pues porque la diferencia está en la longevidad. ¿En cuánto nos van a durar? Para que lo entendáis resumidamente bien y fácil. Una espuma de 20 kilos o 25 a los tres meses está como el chicle. Y una espuma de 35 o 40 kilos, pues la longevidad es brutal. Y la diferencia está también en la fibra esta que se pone por encima del cojín, que es una fibra que lo que hace es dar forma y este primer confort que sea mucho más agradable. Y a mayores, muchos fabricantes lo que hacen es meter, en este caso, es una capa de super suave. Este está el cojín del revés, pero aquí que lo vemos la parte de arriba, la fibra y la capa de super suave, para que la primera sentada sea muy suave y esta ya tenga la firmeza suficiente. Entonces, los barateros, ¿qué hacen? No meten capa de super suave, ni meten fibra, ni meten nada. Son detalles que encarecen y abaratan mucho el producto, porque lo que sea poner a mayores es sumar más mano de obra y transformar y mover la espuma no es fácil. Luego tenemos otras espumas como esta, que son espumas de viscolástica. Aquí lo veis bien, es un poro. Las espumas de viscolástica son de 70 kilos y aquí veis cómo va recuperando. ¿Lo veis? ¿Veis la espuma? Entonces, lleva una capa de 10 centímetros con espuma de 35 en la parte inferior. Estas calidades que os estoy enseñando son los sofás que fabrica Mobile Tour, aquí en León. Una calidad de lo más alto que hay en el mercado. Nosotros aquí en Mobile Tour transformamos también nuestra propia espuma y las medidas especiales las cortamos con estas máquinas que son como las de cortar el jamón york. Tenemos esta máquina y aquí tenemos otra que es una copiadora, que está aquí detrás. Entonces, hacemos las medidas y adaptamos los cojines a las necesidades de cada cliente. Si veis aquí, aquí está cortando un cojín de una medida especial o algún desarrollo especial que le hayan pedido. Entonces, nada, se corta como el jamón york, a tiras, traca, 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 traca. Y aquí detrás de vosotros tenemos los bloques como vienen de fábrica, que los podéis ver aquí todos apilados. Bueno, pues no solamente hay asientos con espuma, también hay asientos con muelle ensacado, que es lo más. También tenemos un tipo de asiento y de sofá que lleva ese tipo de configuración, que os lo enseñaré en otro vídeo, porque es fantástico. Es un muelle ensacado rodeado totalmente de espuma, como un colchón, pero la sensación de rebote a la hora de sentarte es espectacular. También tenéis espumas que son un bloque de visco, como el que os he enseñado antes, amarillito, de viscoelástica, rodeado todo alrededor de fibra, como la de los respaldos. Y de una sensación de confort brutal. Eso se utiliza mucho en los sofás de línea moderna. Así que nada, me paso al punto 6. Sexto punto. Y seguimos subiendo, ¿eh? Con energía y alegría. Bueno, pues mirad, vamos a hablar de los respaldos. Otra gran diferencia que hay en el precio en cuanto a calidades de sofás. Mirad, el respaldo, por ejemplo este, es de espuma, es espuma, es indeformable, tiene mucha mayor longevidad, pero también hay otro tipo de respaldos, como por ejemplo, lo tenemos aquí, los que meten espuma picada. Esto está hecho de restos, de restos de espumas cuando fabrican los asientos. Hay veces que no solamente meten espuma picada, también meten espuma picada mezclado con fibra. Y hay otros respaldos que son solamente de fibra, que es esto. La fibra, la fibra, tenéis que saber que hay muchos tipos de fibra y de calidades. Nosotros, por ejemplo, aquí en Mobile Tour empleamos la más alta de gama, que se llama Bofin Plus. La Bofin Plus es antialérgica, está fabricado sin químicos, sin dolores, es flexible y es suave. Mirad, os voy a poner un ejemplo porque sí, porque es un tío muy práctico y quiero que lo entendáis bien. Esto es un sofá muy aparente que está tapizado en una tela de las altas de gama. ¿Para qué? Pues para hacer aparentar que es mejor de lo que realmente es. Pero, ¿qué ocurre? Que si yo quito respaldo, traca, traca, vamos a dar la vuelta para abrirlo. Si abro la cremallera, pues aquí veis la espumita, ¿veis la espumita de colorines? ¿Lo veis, no? Pues esto es espuma picada. La calidad es mucho peor, menos confort, más duro. Y la verdad que a mí me gusta muchísimo menos. ¿Por qué? Porque en determinados tipos de telas, ¿qué ocurre? Que se van a notar lo que yo llamo como unas montañitas, unas montañitas en la tapicería que hace el sofá muy feo. Eso se disimula mucho con telas que son más gordas. Pero bueno, lo importante es que lo aprendáis y lo sepáis y sabéis lo que comprad. Y llegamos al punto 7 para que sepáis dónde está la diferencia de precio en los sofás. Tengo a mi cámara que lo está flipando. La voy a contratar como vendedora porque ya sabe la tía un montón de sofás, ¿eh, Rebeca? Bueno, pues aquí es donde está el mayor gitaneo, lo que es en las tiendas donde más suelen engañar a la gente. Y os lo voy a explicar sobre un grupo concreto de telas. Vamos a verlo. Por ejemplo, os voy a sacar una tela de Aqua Clean, que son estas de aquí, con respecto a sus copias que son no peores, pero sí muchísimo más baratas que son fabricadas en China. Entonces, lo vamos a ver sobre un sofá porque lo vais a ver muchísimo mejor. Venid por aquí conmigo. Como este tipo de sofá que tengo aquí fabricado, que es de la marca Aqua Clean. Además, es un tejido especial porque está preparado para los perros y los gatos. Y aparte de todo eso, lleva una capa impermeabilizante por arriba que eches lo que eches, tiras una copa de vino, tiras agua, te lo repele. Es como echarlo contra un cristal de un coche, ¿eh? Un cristal de un coche. Pero qué guay y cómo me gusta hacer estas tonterías para que lo entendáis bien. Amigos, que no os vendan gato por liebre, que aquí hay mucho gitaneo y mucho engaño. Telas que limpian con agua, las hay muchísimas. Pero hay mucha diferencia de precio de Aqua Clean respecto al resto. Y hay telas con nombres muy similares y es muy engañoso para el cliente, para el consumidor. No piquéis, ¿eh? No piquéis que mucha gente viene a la tienda diciendo es que yo con visto y me ofrecen en otra tienda una tela que limpia exactamente igual con agua y es muchísimo más barato. ¡Claro! Porque no es la original. Vamos a seguir viendo más cositas para que aprendáis la diferencia de precio en los sofás. Octavo punto, octavo punto, ¿eh? Cómo vamos subiendo. Y me emociono porque me encanta explicaros estas cosas para que no se engañen. La diferencia también en el precio de los sofás está en la postventa que tenga la tienda. Hay grandes tiendas en España que tienen servicio de postventa espectacular y propio. ¿Qué significa eso? Que tienen sus propios tapiceros. Que si hay una incidencia, no tienen que enviar el sofá al fabricante. Porque eso significa quedaros sin sofá una media de mes y medio. Y aquí, por ejemplo, nosotros en Mobile Tour tenemos fábrica propia. Entonces el servicio de postventa es que no es bueno. Es excelentísimo, brutal, genial. Así que nada, vamos a por el noveno punto. Que no es lo mismo que te atiendan, que te atiendas. Que no es lo mismo entrar en una tienda que haga un frío de la leche, que estar en una tienda que haga calor, que tengas que remangarte. Que no es lo mismo una tienda que tenga servicio de postventa que otra que no lo tenga o que tenga un servicio de postventa muy malo. Que no es lo mismo una tienda moderna y actualizada que una tienda con iluminación de LED por ambientes. Eso también influye en el precio del sofá. ¿Eh? Que hay tiendas que tienes que ir con bufanda. Así que amigos, no seáis tontos. Ir a tiendas buenas, ir a tiendas que os atiendan y que os asesoren. Y nada, poquito más que deciros. Que ya he acabado este vídeo y que espero que hayáis aprendido mucho. Que me encanta explicaros vídeos. No olvidéis suscribiros a mi canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis un poquito más de dónde está la diferencia de precio en los sofás. Y que nadie vende duros a cuatro pesetas. ¡Hasta luego! ¡Chao! Hola amigos, soy Matías y me encuentro en Mobile Tour, la mayor tienda de sofás de España. Y hoy os voy a explicar la diferencia entre Relash y Extraíble. Extraíble, Relash, Extraíble, Relash, Extraíble, Relash, Extraíble, Relash, Extraíble, Relash. Os espero en Mobile Tour, la mayor tienda de sofás de España. Bueno, otra cosa muy importante es disfrutar cuando vayáis de vacaciones. O cuando salgáis a cualquier sitio. Dejar el sentido del ridículo a un lado, la vergüenza a un lado. Y qué más da, si igual podéis ganar, disfrutar y pasarlo bien y contar la anécdota al regreso. Vais a ver un vídeo en el que salí a luchar contra un francés. Llegué a la final y vamos a ver qué pasa, quién gana. Si él o yo, el francés me sacaba una cabeza. Y el juego consistía en quitarse el sombrero de uno a otro con un churro de los de natación. Muy divertido, vamos a ver quién gana. ¡Atención! Porque a veces es un poco rápido. ¡Méfié! ¡No! ¿Está que yo os he dicho que hay un montón de historia? ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Una botella de vino ha ganado. Pero qué alegría da ganar, ¿eh? A mí me da muchísima. Y lo curioso del tema es participar en un sitio en el que no hablas el idioma. Porque yo de francés, ni papa. Entiendo lo justito. Pero bueno, lo maravilloso que es y el recuerdo que te queda de haber participado, que os lo recomiendo a todos para ser más felices y dejar sacar ese niño que lleváis dentro de vosotros. ¡Sefini! Pero qué penita me da que ya acabó otra vez el programa. La próxima semana vais a conocer a alguien muy especial. Una persona que dejó su país para venirse a España por amor. Además, vais a conocer la diferencia entre relax y estraible. Y qué mecanismo de los dos es mejor. Y eso ha sido todo, amigos. Os veo la próxima semana. No olvidéis suscribiros a mi canal Matías y Sofás. Y os espero el próximo viernes a las 11 y media. El domingo a la 1 o el lunes a la 1 y media. ¡Hasta luego! Y yo le cuento, tú me cogisteis, metisteis en el coche y a las 3 de la noche estuvimos por una carretera que no conozco nada. Dijo, ¿y si eres un asesino que querías matarme? ¡Qué valiente, Olga! ¡Qué valiente, Olga! ¡Qué valiente! Mirad, lleva arcón tanto en el brazo como en el sofá. Los tenéis de chopo, que es la madera más barata, de pino y de... Y de... Espera, y me he atascado. Espera, espera, ya, ya. Los tenéis de pino, de mad... No, no, espera, me has liado tú. Rebeca, los tenemos de... Que me he liado, espera, me he quedado... Espera, vuelvo a entrar. Soy Matías y me encuentro en Mobile Tour, en la mayor tienda de sofás de España. Y hoy os voy a enseñar por qué tenéis que venir aquí a comprar un sofá. Y venir con tiempo porque tenemos un edificio de 6 plantas y más de 500 sofás expuestos por algo es la mayor tienda de sofás de España. ¡Os espero!